Para mi gente bella de Virgo, mis Sol Virgo, quedan gobernando el medio cielo y ya ahí nos están diciendo que el punto de karma y este punto que hay que liberar, que hay que limpiar y que hay que crear nuevas estructuras, les cae exactamente en las filosofías de vida, en las religiones, pero en el éxito, basándose en el éxito. Entonces creo que todos los Virgos tendrán un camino muy intenso, muy fuerte, pero lleno de mucho amor, porque ese medio cielo se opone a Neptuno y a Venus. Sí va a haber un toquecillo de dolor porque a Lili le toca a Venus y es precisamente lo que hay que depurar la forma de amar. Pero su planeta regente que es Mercurio estará tocando a Marte, también tocará a Júpiter, también tocará a Urano y también tocará a Quirón. Aunque el éxito está escrito para todos los Virgos en el medio cielo y un Mercurio en la casa económica, hablando de gran movimiento de dinero, expansión en el dinero con Júpiter, dinero inesperadamente que viene con Urano en Tauro. Y es sumamente positivo, toca la bella Venus a distancia, toca a Lilith y Mercurio estará tocando a Quirón. Los Virgos que hayan trabajado los karmas familiares y los karmas profesionales, porque están hablando de la casa 10, también su filosofía de vida, que se hayan amoldado, que tengan nuevas estructuras en ese punto de creencia. Esta luna puede ser exageradamente positiva, expansiva y ustedes pueden ser la mano que dé la ayuda con ese Quirón tocando a Mercurio o la mente que dé la ayuda a los demás. Pero aquellos Virgos que no hayan trabajado esa apertura de visión, de liberar karmas, de una nueva forma de ver lo que es, como dijo el Papa, nos condena pero si es pecado. Si ustedes han reestructurado desde una forma concreta y no cantiflezca lo que es su manera de ver ese mundo kármico, creo que esta luna va a ser maravillosa. Pero si no, si las personas están muy ortodoxas y ese Saturno se usa como intransigencia, creo que esta luna será muy complicada y puede traer discusión y pleito entre las personas por ideales, por trabajo o por la profesión, por imagen pública y también por temas de dinero. Pero para aquellos que estén estructurados o que hayan trabajado su piscis, se manifiesta con muchísimo éxito. Entonces, bueno, mi gente bella de Virgos, aunque independientemente que estén en ese proceso de reestructurarse por dentro, a nivel laboral es muy positivo esta luna para todos los Virgos.